¿Qué es la obra pictórica? Pues me parece muy chévere como que es un formato diferente. Y bueno, la idea es hablar en torno a los diferentes factores que influyen en la obra de una otra forma, en la obra pictórica. Y es más ameno también, como tú dices, que es una charla más como entre amigos, ¿me entiendes?, más informal, por así decirlo.